Nuestra ciudad se alista por segundo año para ser sede del Campeonato Nacional de Radbitt Copa Jaguares. El evento se realizará en dos días, viernes 17 y sábado 18 de febrero, en el Estadio Manziche. El primer día será el turno de las categorías menores. Sí, los horarios son en la mañana, a las 8 de la mañana comienza todo lo que es infantiles, van a jugar M12, M16, y por la tarde comienza ya todo lo femenino, masculino, y el día sábado es el día central, con ya las semifinales y finales del evento. Diego Correa, presidente del club Jaguares, en conferencias de prensa agregó que aumentó el número de equipos participantes para esta segunda edición, que se inaugura este sábado. Por Trujillo tenemos tres clubes masculinos, vienen seis clubes de Lima, viene un club de Iquitos y viene Chiclayo, también la selección de Chiclayo a participar. Sí, justamente quieren tomar la competencia como una vitrina para poder observar jugadores, ya que están planteando una nueva organización en cuanto a jugadores de selección en provincias. Entonces justamente van a utilizar la Copa Jaguares como una vitrina para poder ver jugadores con talento y con cualidades que puedan llegar a la selección. Los organizadores confirmaron además la presencia del entrenador de la selección de rugby, quien llegará a nuestra ciudad el sábado para observar a las categorías mayores. La verdad es que a nivel competitivo están viniendo los mejores equipos del Perú, están viniendo más equipos, el año pasado tuvimos 20, este año hay 26 equipos. Se vienen seleccionados nacionales, va a estar acá también el entrenador de la selección nacional mirando jugadores. Entonces la expectativa y el nivel es muy alto para esta competencia en este año. Este deporte, quieran verlo, el rugby es un deporte que transmite muchísimos valores, es un deporte muy bonito para ver y yo los invito de manera gratuita, las puertas van a estar abiertas. Gracias por ver el video.